¡Prepárate, Ducky! ¡No podrás vencer a mi super lanzamiento secreto! ¡Eso es lo que tú crees, Gaby! ¡Strike! ¿Ves, Ducky? ¡Mi tiro es super! ¡Vamos! ¡Ahora vas a ver que puedo! ¡Strike 2! ¡Sólo te queda uno! ¡Vamos, Ducky! ¡Tú puedes! ¡Concéntrate en la pelota! ¡No le quites los ojos de encima! ¡Vamos! ¡Sí puede! ¡Mira la pelota! ¡Mira la pelota! ¡Es un tom run! ¡Sí! ¡Guau, Ducky! ¡Ese golpe fue excelente! ¡Sí! ¡Gracias al consejo de Kiko me dio un batazo! ¡No! 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 ¡Gracias!